¿Cuál es su nombre? Alejandro, pues ¿Cuál es su licita? Esa María ¿Por qué religioso es cerrajero? Por familia ¿Cuántos años lleva trabajando de cerrajero? 16, 18 años ¿De dónde va a ir? No ¿Dónde parece el barrio? ¿De dónde? Con kilo ¿Cómo se lleva con el hijo? Dios, soy grande ¿Hay muchos clientes? ¿Es duro? ¿Es duro? Gracias ¿Cuánto? ¿Cuánto?